... ... ... Como estamos en un desastre de fuego, pues... ...es a la posquiera, verdad. Es un momento de transición muy difícil, delicado... ...que realmente están... ...están cumpliendo los acuerdos... ...pero bien retardados. El enemigo siempre ha puesto intransigencia en cumplir los acuerdos, entonces nosotros aquí, tal vez como después vamos a poder observar, no estamos en buenas condiciones, pero estamos bastante bien, estamos contentos por lo que se dio, pero estamos siempre a la disposición de, es posible dar las armas de dinero porque el pueblo no se cumple, ¿verdad? Porque también, nosotros no podemos cumplir los acuerdos si Dios no los cumple, es ilógico, porque si nosotros cumplimos y dejamos dejo que Dios los cumpla, entonces no, no se va a dar nada. Gracias. 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 Gracias.